El pasado sábado 5 de agosto, la Facultad de Derecho le dio la bienvenida a los alumnos de primer ingreso de los sistemas de universidad abierta y educación a distancia. El domingo 6 de agosto, el director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, en compañía de Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de nuestra universidad, recibieron y tomaron protesta a los alumnos de primer ingreso. El miércoles 9 de agosto se dio la bienvenida formal a los alumnos que forman parte del programa de movilidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, que serán parte de nuestra Facultad de Derecho. En el marco del centenario de nuestra constitución, se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris la obra de teatro Sesión Permanente, en compañía del rector, doctor Enrique Grabo y Víquer, y miembros de la Facultad de Derecho. En el posgrado de nuestra Facultad, la bienvenida se dio el martes 10 de agosto por parte de nuestras autoridades y se develó el busto del doctor Raúl Cervantes Ahumal. También se inauguró el diplomado La Reforma Laboral, Desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con la participación de la doctora Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública, el doctor Fernando Franco, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario de nuestra Facultad.